Oye, me decías, fuera enamorada, que no me tenías Tus narizas nacían en la celda De tus besos y abrazos, ven en el día Vengan las libertades, áltima hacia mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A seguir seguintos, señores de la noche es joven. Antes vamos empezando. Así se empezamos nosotros. De verdad, por nosotros. Dice... Y esta canción a ver si lo voy a dedicar para todas las niñas que me acompañan. Hola, chicas. Que la verdad, somos las que ponemos el desorden. Y bueno, ahorita, bueno, tenemos como que competencia porque todos, como no nos ponemos con esos desarrollados del tiempo pero bueno, quiero que me digan esta canción que todos recordamos y que todos nos la sabremos es gobernar mi corazón mi silencio y mi respiración quizás en mi sueño tocaré mi vida sin ti el aviso no alusión sin ti en mi vida es tan especial sueños que me vuelves de vista poner en la febrilla hay mil momentos de aquí hoy en día Dios me soñó saber en la febrilla y hacer risos con la alegría de casa y de besos hoy en día Dios me soñó en la febrilla y en la febrilla y en la febrilla como mi ilusión que decía y tengo algo en mi vida y en la febrilla y de besos el aviso no me ¡Bien!